Seguramente te preguntarás cómo se graba un día en la casa de Sebastián, Renata y Matías. Luciano Cáceres y el señor Baltasar Murillo están pasando escena. Están esperando a Bárbara Lombardo que tuvo que ir a retocarse. ¡Llegó Bárbara Lombardo! ¡Vienen a mi mujer! ¿Pensar esto? En esos barrios todo el tiempo pasa que le has preguntado. Quizás la viva le está pasando bien con algún novio. Terminala, terminá. No va a ser por mi culpa. Pero tu papá también es ese, es verdad. Ya, espera. Ya viene, ya llega. Grabando. Me parece que deberías tener aunque sea un poquito de empatía. Acá hay una chica desaparecida. Buscando la familia, buscando amigos, gente que está preocupada. Yo solo digo que todavía no se sabe si la chica está desaparecida. Quizás la piba vuelve mañana y nos estamos preocupando. Volví con lo mismo, basta. Te pido, por favor, basta.